Música Repetimos 18 niños muertos, es el saldo hasta el momento Y otra decena de adultos también asesinados por este hombre Incluyendo, repetimos, los padres Música Desde que te fuiste se quedó un vacío Miles de caricias sin poderte dar Una foto tuya tatuada en mi alma Que aunque pase el tiempo no se borrará Ahora que no estás me haces tanta falta Ojalá pudiera el tiempo regresar Abrazarte fuerte y perderme en tus ojos Y los momentos perdidos Así recuperar Para mí fuiste un ángel De mis ojos la luz Te fuiste de mi lado A morar con Jesús Eras tan diferente Eras tan especial Recuerdo tu caridad Y te vuelvo a llorar Tengo la esperanza de volver a verte Y contarte todo lo que siento yo Cosas que quizás no pude antes decirte Y que así comprendas cuán grande es mi amor Estás en mi mente Estás en mi mente cada madrugada Vives en mi pecho y siento tu latir Hijo de mi amor Hijo de mi alma Hijo de mi alma me haces tanta falta Y que así puede ser una falta Amor con Jesús Era tan diferente Eras tan diferente Era tan especial Eres tan especial Eres tan especial Recuerdo tu caridad Y te vuelvo a llorar Eras tan diferente Eras tan especial Recuerdo tu caridad Y te vuelvo a llorar Recuerdo tu caridad Y te vuelvo a llorar Recuerdo tu caridad Recuerdo tu caridad Gracias por ver el video.